Esto es más parecido a España de lo que es a Inglaterra, aquí lo único que hay inglés es el idioma, el resto es todo, pues, mira, el otro día en una discusión también salió el mismo tema y les dije, pero vamos a ver, vosotros habéis visto el mapa, si es que España creó Occidente, o sea, es que no lo crearon los británicos, están pensando que, bueno, que los ingleses, los anglosajones norteamericanos, no, no, es que esto fue creado por España, básicamente. Entonces, si no aceptamos eso, pues te va chocando todo, pues lo ves por todas partes, y lo ves en la Florida, y lo ves en Louisiana, y en Alabama, y en todas partes, en todas partes lo ves. Muchas veces es impresionante, y entonces la gente desde España no llega a ese nivel de conocimiento, bueno, eso es los Estados Unidos, ya lo hemos visto en las películas, y este, no, 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 tienes que estar aquí para darte cuenta de lo que es esto. Sí, es lo que tú me decías en Marcha la Vialla, este verano, que no somos conscientes de las dimensiones que ha tenido España históricamente, de la significación que tenemos históricamente, porque claro, tú me estás hablando de viajes de ocho, diez horas, que digo yo porque yo no estaba allí, ¿no?, pero que siempre te encontrarás, qué sé yo, en algún pueblo, en alguna iglesia, en alguna misión, constantemente recuerdo de que España ha pasado por allí. ¡Gracias!